Este, este me llama la atención, encima es de Williamet, encima es de Guillermito, fueron tan sinceros que dolió, fueron tan sinceros que dolió, dijeron cosas tan, tan, tan cerdas que te jodieron, fueron crudos, sí, comieron sushi en la espalda de su adversario, pues vamos a ver cómo comieron sushi en la espalda de su adversario, quiero ver esa sinceridad, sí, hasta que duela, sinceridad hasta que duela. Mi padre se cayó de la moto, le di un peine a mi novia, por lo tanto lo que me diga Maritea me lo paso por la ceja derecha, sí. Tú quieres que te diga si mi abuela se murió, pero esa es la diferencia que tenemos entre vos y yo, tú lo usas como lástima y yo como motivación, oh yeah. Hermano, te equivocas, gano en las competencias, la gente sabe que nunca pierdo mi esencia, sí que estuve una vez en Tendencias, cuando me faltaste al respeto en esta competencia. Oh yeah. Oye, tiene razón el jodido ogro, por eso más que nada siempre lo malogro, vamos a aplaudirle a todo el logro, pa' una vez que entra en Tendencias y el mérito es de otro. El Jig Shao que estaba ahí, bueno el Billy, el Billy. El primero porque empieza el zasco diciéndole maldito ogro, ya en plan, te voy a llamar maldito ogro, ¿por qué? Porque sí, y está ahí Billy con el triciclo debajo de las piernas, el Beka que es una mezcla de naranja mecánica y un anuncio de leche, y el Force con toda la cara de estar cubriendo a Vinicius. Esa es una barbaridad, eh, esa es una barbaridad, eh. A tu maldita casa, la neta es que estás pedorro, ¿qué vas a enseñarles a los morros? ¿Qué vas a enseñarles cómo ser el perro de todos? ¡Volte más, volte más! Te vi ganar, mis compas completas, sos de los raperos atletas, pero los pies estamos cada vez más cerca si no hay pibes que no crezcan y lobos que no envejezcan. O no, díganme, ¿quién va a negármelo? ¿Quién de ustedes quiere que gane el juego? ¡Sos todo lo que nos está buscando el nuevo Hip Hop! Eso raya, eh, cuando te viene un chaval nuevo a decirte, a hacerte un poco de pipi en el lóbulo derecho de la oreja, de la oreja, o sea, el lóbulo de la oreja derecha más bien, cuando te hace un poco de pipi un chaval nuevo que dice, bro, que yo estaba perdiendo la virginidad y tú estabas todavía comiendo papillas, o sea, peínate, hermano, que yo estaba reventándome el frenillo en cualquier esquina y tú estabas ahí, potitos nutrimen, hombre, un poco de calma, eh. Queremos pibes como el Jessy, como el Bartó, como el G5, como los tipos car-core, no estos viejos de mierda, que no fluyen en el cuarto, los kines como vos a nosotros nos tienen hartos. Última. Te lo explico con este puto look, de cuatro veces que está en Red Bull, he ganado una y he llegado dos veces a la final, ¿qué mierda has hecho tú? Eh, ¿qué mierda has hecho yo? Pues muy poco teatro, dejar en dos años más huella que tú en cuatro, más huella que tú en cinco o en seis, te explico lo que es rap, porque vosotros no hacéis. No, no hacéis. Cuando Bennett en realidad te da una lección, cuidado, eh. Campeón teorema, yo soy el peor de esta escena, pero que vos no salgas el campeón no me da depresión ni pena, le tengo más fe hasta a la selección chilena. Le tenéis más fe a la selección chilena, en Chile odiamos a los nuestros, ese es el problema. Y así como hatean a la selección chilena y haters como tú diciendo, retírate teorema. ¡Husimos! ¡Haters de teorema, bro! Habría que buscar, habría que rascar en las paredes para encontrar haters de teorema, si teorema es un ser de luz, bro. Teorema te besa y te aparece Shiva encima de los hombros y te lame la nuca, bro. Este no está muy entretenido, ¿no parece? Dios, bro. Este es uno de los amigos de Draco Malfoy después de usar la poción multijugos con un pelo de Harry Maguire, bro. Cuerpo, esta derrota no se te borra porque va a ser un tatuaje por dentro. Un tatuaje falso y uno verdad es lo que ha comparado. Lo mismo que nuestras rimas porque en las mías sí tiene significado. El mío también tiene significado, vos de qué más hay hablado. Y tenéis que hablar del significado que esa también te la puedo contestar. Yo también tengo un tatuaje y el nombre de mi abuela y esa se lo va a recordar. Este tatuaje es el nombre de mi abuela. Este tatuaje es de los Chichigan, es que lo llevo en el toro. Lo siento retrasado, chico. Yo sí le mortifico. ¿Por qué muere el freestyle? Voy a decirlo. Porque depende del esferfo de cuatro drogadictos. ¡Fex! ¡Fex! Yo me drogo, puto paquete. Aunque droga, todo el mundo me respete. Tú, sin embargo, te equivocas yendo a machete. Y te voy a dar las putas lecciones, tete. De primeras al día me fumo dos porrete. ¿Veis que en mis neuronas se arremete? En cambio el force por algo está flaquete. Porque la grasa que le falta es la que ahora se mete. ¿Te queda claro, compañero? ¿O tengo que dejar...? Hermano, ¿esto qué es, bro? La parálisis del sueño de Mario Vaquerizo, ¿eh? El mío viaje no es que yo sea maraco, tan solo es un personaje. Tan solo es un personaje. ¿Y cómo te vayas en España con qué plata? Pa' los pasajes. A él no le podrían pagar. Quizá yo soy bueno con él, le pago por generosidad. Se supone que es un personaje, eso no es verdad. Porque así te sientes más feliz que en tu realidad. ¡Bien! Claro que sí, chaval. Tengo poderes, que bien anormal. Yo tengo poderes, eso me iría criminal. Por una vez en la vida ganaría la nacional, pero da igual. En el mismo equipo, da igual que juega. Compartimos equipo, compartimos suela. Un día de suerte lo podía tener cualquiera. Pues tú llevas siete años, Blon, a ver cuándo te llega. Pues me llego a la décima y tú te borraste. ¡Ooooh! El poder de la locura hay demasiada… Que se ha dado con fuerza aquí, bro. Cada cara, pero ninguna dura. Pero ninguna dura. Yo también reconozco el poder de la locura. He pasado tantos males y tantas penaturas que me apuñalas en la palda y pienso que me haces acupuntura. ¡Ooooh! ¡Cupuntura, tú! Le va a voler el doble. Tira de drogadicto y el cabrón viene del norte. Pero, Force, dinos la verdad sin corte. ¿Cómo has adelgazado tanto sin hacer deporte? Sí. Los gallegos, los del norte, tenemos droga, pero no la consumimos. La vendemos pa' que se mueran los alicantinos. ¡Ah! Eso es un refuestor, ¿eh? Eso es un refuestor, ¿eh? ¡Ja! Y luego era yo el pseudo-rapero, el pseudo-fan de las batallas, pues que me nombren a mí mis cosas, me rayas. Eso significa que tú me has visto tras de la pantalla. ¡Ey! ¿Qué te he visto detrás de la...? Vamos, Cucurella, díselo. ...la pantalla, te piensas que me importan a mí todas las batallas. Mi vida es la verdadera batalla, luchar con la droga, mi madre y las rayas. ¡Ooooh! ¡Que no preparas, así que te callas! ¡Ooooh! ¡Jay, que me quejo! ¡Te hago pa' que estemos parejos! ¡Fa un pendejo! ¡Hay otro pendejo! ¡Yo no soy Jay, huevón! ¡Yo no me dejo! ¡Ale! ¡Maldita porquería! ¡La máscara y saltó la que traía! ¡Ale! ¡Tú no le quitaste la máscara a Jayce ese día! ¡Sólo no dejaste claro quién realmente la tenía! ¡Uh-huh! ¡Mipo, qué tal! Buena barra esa, ¿eh? ¡Sí! ¡Buen bar, eh! ¡Buen bar, eh! Chile mucho desde antes Y está todo bien con todos los hermanos La mejor temporada que ha aceptado Ha sido aquí, ha sido aceptado ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue! ¿Qué? No puedo ni decir las ¡Buen bar, eh! Porque un grupo en FMC Chile La temporada no son la misma ¡Buen bar! Quiero gente que sea buena Y que rapean igual que un beat-ban Así que por favor que si te lo vas a hacer Ya gané el favor de levantar el maletimba ¡Sí, mipo, sí, mipo! ¡Qué te soñen! ¡Uh-huh! ¡Qué te soñen! ¡Te piensas que me va! ¡Qué hardcore hay, Shaoui, eh! El equipo más hardcore, eh El Getafe Los que de verdad rapeamos en vagones En camionetas De aquí a Vallecas Donde Después de rapear con propetas Tú compras becas Y no te comprometas Que tienes toda la cara De la zorra del beca ¡Oh! ¡No puedo ver si es de hecho! De verdad que te acaban De ganar mi deprecio Tú lo que hagas en vagón Y te pagan hasta el juicio ¿Eres español? No me hables de privilegio ¡No me hables de indígena! De verdad Yo te ganaré de obécticas Me voy a matar Eres un drogadicto Y no vales para rapear Eres un puto yorki Y no eres profesional Soy tu mejor amigo ¡Te digo la verdad! Yo también te la digo Que duda no te quepa Eres un retrasado Y un mister chepa Porque me parece más cruel No decirle a un retrasado Que no lo es A que el cabrón no lo sepa Te queda claro Eres un normal Te has enemistado Tengo verdad en las cualidades Que he soltado Y estás en la mierda Por las ambistades Que has juntado Retroceder como una cuenta regresiva Tener cuidado Que eso es porque Hay una bomba explosiva De cabeza grande Es megamente lo que derriba Porque es mala Pero solamente Quiere ser querida Y eso sí es cierto Esa es la verdad Si no te preocupas Te demuestro Que mi rima es enferma La verdad es que Tu olis No es de niña tierna Si te saco la máscara Sos tremenda mierda Y eso sí es que lo que Crudeza Shushi Nigiri bars No me interesa Saben que no me parará Porque eso Que tiene solo es cáscara Una niña frágil Es lo que esconde en la máscara Si Maritea Maritea Imaginate que te mato Con mi voz Me arranca la cabeza Pero me quedan dos Ya lo saben No existe más cáncer Vero que yo Toda respuesta Maritea Ahora te la vas a llevar puesta Evidentemente No me contestas Se te nota la soberbia Pero el miedo Te está expuesta Porque tus ojos vibran Lo sé en sí Y te contesto Pa' que seas feliz Prefiero ser conocido Por el acento de mi país Que por el órgano Por el que te reproducís El órgano por el que te reproducís El órgano por el que te reproducís Las caras del banquillo Las caras del banquillo Las caras del blanquillo Pero que me cuenta hermano del contrato Si yo ya pillando el micrófono te mato Este es un gilipollas Solo habla del formato Y de otros modos Lo que pasa es que el formato No conforma todo el globo Siempre del formato Está hablando joder Del formato Del formato De eso le tira Gabriel Pa' no gustarte el formato Men Llevas tres años Arrastrándote Para quedarte en él Para quedarme en él Es lo que pasa Claro que sí Me dice el neno Le pego de derechas Se pega contra el suelo El mejor boxador de los raperos Y tú estás de la olla Por culpa de los canalos Eso la verdad es que fue un rimón Eso fue un rimón espectacular También os digo La de estar de la olla Por culpa de los canalos Está bastante bien también Pero bueno Al final la vara La vara chavales La vara Hay un par de varas Con una mides de una forma Y con la otra mides de otra Depende la vara que cojas Pues sirve para medir una cosa u otra Y depende de la boca De la que salga una rima Pues la vara es diferente La que coges Sabes Tienes ahí un armarito de varas Y Dices Voy a coger esta vara Sabes Y son diferentes las paradas Ah pero esa rima la verdad Fue la mejor rima de la batalla Yo cuando me la dije pensé Dios que hijo de puta Que buena chaval Muy 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 top Esa rima fue espectacular Espectacular De la boca de un poeta Tanto cualquier mierda Porque le puse huevo Y quizás no hice lo correcto Lo compruebo Pero yo soy Goku En plena transformación Y tú no eres Vegeta Porque aquí no hay fusión Están gritando cualquier cosa Como ven este plebeyo En serio quieres que te griten Si no traes destellos Voy a cortarte tu cuello Y voy a hacer que tú grites Lo que no te gritan ellos Voy a hacer que grites Lo que no te gritan Vamo 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 arriba Dio tan era el travieso bro Nada Julián Prefiero morir con honor A vender mi trasero Por un trofeo de tricampeón Porque nada que eres bro Oliver Twist Yo antes soñaba con ser como Jota Y sentirme el mejor Te felicito Porque eres campeón Pero un sueño No es un sueño Si se vuelve decepción Solo por la popularidad Que en algún momento Pudiste alcanzar Esta hueá Te hizo trabajar Bajaste tu nivel Y no comiste nunca más Yo rapeo Y por los días En la DEM Yo no rapeo Hace dos años Y estamos al mismo nivel Esa es la hueá ¿Qué pasa? Yo gané Pero ya no voy pa' la plaza Porque la monía está escasa Porque tengo una familia Que mantener Y pagar weán la casa Sí, sí Por eso te lo explico Porque ya no tengo 18 Y no sé cómo lo chico Ya no me veo Ganándome la vida En las micro Hay algo más importante Que drogar Sin fumar pito Facts Buro facts Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo Mi ídolo El mejor Facu Pipas Facundo Let's go Let's go Te pone donde tú quisiste Huevón Ey Por eso pa' mí Este es solo un tarado Habla de más Pero va a todos lados No puede ganarme Estoy cotizado Tú pa' mí No estás ni la mitad No miras para todos lados Se pone lente de noche Porque le da rocha Saber que está drogado Mi hija y mola mucho Mola mucho Loco yo te mato TAM TRIARARARARARARIA Alta fachada y blonchito, muchas gracias de Tokio87, me alegra mucho que te gusten mis ojos escondidos detrás de unas lentes.